Tu gata en cuatro patas y me encanta Dime triple que se vende santa Perros que valen malas llantas Y bajan más panty que una tienda de paca Vamos a hacerlo como los tiempos de hand En la discoteca la baby lo están moviendo En la discoteca la baby lo están moviendo En la discoteca la baby lo están moviendo Y lo están moviendo porque no están viendo En la discoteca ve la pago y ve la prendo En la discoteca ve la pago y ve la prendo En la discoteca ve la pago y ve la prendo Y si no están prendiendo nada más te quedas viendo Llama a los bomberos que tengo la mesa en fuego Porque ni con ancla me pueden bajar este ego A tu jeba sin permiso me le pego Porque estoy borracha y la veo en cuadritos como Lego Luego de la discoteca me la llevo y le doy Pa' que se lo goce como dice Tego Ella está clara como le prego Se lo hago con la luz apaga atentando como los ciegos Todas las mujeres haciendo fili no son tenis Y hace falta oxígeno tan oficiada de mi 100% original tu novio casi semi Tráete a tu amiguita para ir haciendo el rap En la discoteca la baby lo están moviendo En la discoteca la baby lo están moviendo En la discoteca la baby lo están moviendo Y lo están moviendo porque no están viendo En la discoteca ve la pago y ve la prendo En la discoteca ve la pago y ve la prendo En la discoteca ve la pago y ve la prendo Y si no estás prendiendo nada más te quedas viendo